El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4.11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de cuatro décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado. Por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios en su programa Palabra de Iluminación. ¡Bendiciones! De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando verdades. Esas verdades del reino eterno que están plasmados en el texto sagrado. Pero también estamos exponiendo, presentando el pensamiento de las tinieblas que también está plasmado en el texto sagrado. Porque de suma, de suma importancia conocer el mundo de las tinieblas. Alguien dijo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Es una de las armas que Satanás tiene para tratar de destruir a la iglesia es la falta de conocimiento, la ignorancia. Y es lamentable decirlo, la iglesia está pasando por un oscurantismo. Falta de iluminación en lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración de todo aquello que tiene relación con el mundo de las tinieblas. Y precisamente es algo que quiero tocar de una pregunta que me hicieron. Maestro, el creyente, el creyente, hijo de Dios, que es lavado por la sangre de Cristo, tiene justicia, tiene vida, fue regenerado, es hijo de Dios. Procesa, predica, enseña, el evangelio. Lo que nosotros llamamos vulgarmente, es evangélico. ¿Debería participar de la fiesta de Halloween? Es mi pregunta. Me hicieron esa pregunta. Bueno, si te digo no, que rotundamente, eso es totalmente negativo, no debería un creyente entrar en esa práctica. Te tengo que explicar el porqué. Este término Halloween, del punto de vista etimológico, este es un término compuesto que significa noche de todos los santos. Algunos lo llaman noches de brujas. Pero en sí significa o indica noche de todos los santos. Ahora, ¿de dónde emanó? ¿En qué se inspiró? ¿En qué se inspiró? ¿Qué fue lo...? ¿Halloween es copia de qué? ¿De dónde viene esto? Este tipo de fiesta, ¿de dónde viene? Bueno, la fiesta de Halloween se remonta a la cultura de los celtas. Los celtas eran un grupo de tribu, de indígenas que vivieron en la parte central y occidental de Europa. Más o menos en el siglo XVIII antes, antes de Cristo. Ellos celebraban un ritual, ellos celebraban un ritual llamado Sam-Ain. También se puede pronunciar, se puede pronunciar Sam-Ain. ¿Qué era esto? Este tipo de ritual. ¿Qué era lo que celebraban? ¿Por qué lo celebraban? Estamos hablando de los celtas. Bueno, ellos celebraban esta fiesta llamada Sam-Ain o Sam-Ain. Era una celebración entre los celtas en que los en los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? eran sacerdotes eran sacerdotes entre los celtas o hombres que fungían como especie de un sacerdocio donde se rendía culto al Dios de la muerte oído, oído al Dios de la muerte a través de la de las barbarias la crueldad e inclusive también de sacrificios de niños. Las fiestas se celebraban en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo al año nuevo entre los celtas. Y esto también coincidía con el lo que se conoce fenómeno solar el solsticio el solsticio de otoño y muchos relacionaban identificaban el cambio de estación con la muerte y el inicio de una nueva vida. Los celtas esta comunidad indígena esta tribu creían que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos y que con la llegada del Sam Aim o Sam Aim es decir durante la celebración de esta fiesta su creencia era que que la línea que había una línea muy estrecha que une a este mundo es decir el mundo de los vivos con el de los muertos con los espíritus con los espíritus y con los malos y que estos los espíritus buenos o los malos es decir los muertos podían pasar a través de esta línea del mundo de los muertos al mundo de los vivos esa era la creencia de ellos ¿ok? por esta causa este era el tipo de este era este era el las fiestas entre los celtas el Sam el Sam Aim o Sam Aim por esta causa ellos usaban máscaras los celtas creían que que la noche en la que iniciaba la temporada oscura se abría la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos dejando el paso libre para que sus sus deidades o sea los espíritus de sus familiares pudieran llegar a sus casas y visitarlos y compartir con ellos por los que muchos comenzaron a buscar formas de esconderse de los espíritus malvados o los espíritus malos que se podrían infiltrar entre sus familiares entre los espíritus buenos entre sus familiares y producir desgracias ante ellos entonces con el fin de protegerse de los espíritus malos que se infiltraban con los espíritus de sus familiares y llegaban a su casa ellos pues usaban máscaras con el fin de de ocultarse de estos espíritus o confundirlos a su vez se encendían hogueras usando los disfraces porque así ellos pensaban que de esta forma podrían burlarlos haciéndolos pensar que eran espíritus compañeros o sea miren la la estupidez que hay detrás de toda de toda esta esta creencia tan falsa tan vagas tan llenas de tiniebla es de allí desde allí donde emana donde emana el origen de la fiesta del Halloween es de allí donde emana esto preste mucha atención que como como estas como esta esta como se expandió como se expandió a los Estados Unidos estas costumbres estas prácticas en estas fiestas como se expandió esto miren la festividad de Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en en el año 1840 y esto se dio a través de los emigrantes irlandeses pero pero no empezó a celebrarse masivamente sino hasta el año 1921 fecha en la que se celebró el primer festival de Halloween en Minnesota eso fue en 1921 entonces durante las décadas siguientes la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en el año 1970 se produjo su internalización o su aceptación pública gracias a la serie a las series de televisión y el cine y la prensa es más en el año 1978 se estrenó una película llamada Halloween y ese fue un film un film de terror de creo que fue John Capentin algo así se pronuncia John Carpenter que también lo llamaron Noches de Bruja ya ya la fiesta de Hollywood fue tomando tomando vida pero oído su influencia su influencia su inspiración su copia fue de este tipo de ritual llamado Sam Haim o Sam Haim que celebraban los deltas que sus sacerdotes los druidas llamados druidas celebraban el culto al Dios de la muerte y ahí uno se copia todo esto ya esto tiene tiene un origen pagano una influencia pagana satánica diabólica esto es pura tiniebla así llegó eso a los Estados Unidos ahora por qué maestro por qué las calabazas ya dijimos el por qué los disfraces por qué las de dónde sale el uso de la calabaza fíjense esto que le voy ahora a expresar que le voy a contar que todo esto es una leyenda que tomó fuerzas porque el hecho de que se use en este tiempo es porque dicha leyenda tomó fuerza todo esto es tiniebla esto es satánico detrás de todo esto está el diablo jamás y nunca pensemos que está el conjunto de la deidad ni Dios Padre ni Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto esto es tiniebla porque esto es una leyenda lo que yo lo voy a leer ahora que lo que des risa que esto lo que des risa esto es pero bueno y así como de risa ha tomado tanta fuerza que hasta el punto que esto se ha convertido hasta en un comercio aquí en los Estados Unidos del norte hasta un comercio se entran pero millonadas de dólares al estado a la industria en la venta de estas de estas calabazas pero detrás de todo esto están las tinieblas todo el mundo de tiniebla ¿ok? una fiesta de Halloween que lo vemos como inofensiva las calabazas donde las casas las no voy a decir las adornan sino las disfrazan con disfraces con calaveras con muertos y con calabazas ha tomado fuerza esto es totalmente diabólico vamos a ver esto de las calabazas présteme atención y téngame mucha paciencia usted se va a reír cuando termine todo esto pero ríese con mucha preocupación porque el mundo un gran parte del mundo está sumergido en esta maldición en esta fiesta es una celebración satánica diabólica totalmente esto de las calabazas esto surge en una leyenda de Irlanda que ha tomado fuerzas como una verdad se cuenta de un personaje llamado Jack se escribe J-A-C-K Jack lo llamaban Jack el tacaño se cuenta que él tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así fíjense esto es una leyenda ni siquiera es una historia porque la historia es tú la vas a contar de algo que se dio que sucedió de la verdad no la leyenda algo que te inventaste que no existe que esto no pasó pero ya tomó fuerzas entonces Satanás trajera hasta el pueblo de Jack y dice que consumió alcohol por largas horas con Satanás los dos Jack y Satanás Satanás en personaje de hombre le reveló su identidad oiga la leyenda para llegar hasta la calabaza cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió una última ronda de brindis tú sabes consumiendo alcohol en el momento de de cancelar la cuenta de pagar como ninguno podía pagarla Jack no tenía dinero el diablo tampoco el tacaño Jack le le retó al malvado a Satanás que mostrase por favor sus poderes convirtiéndose en una moneda fíjese la estupidez de esta leyenda bueno pero una estupidez que muchos lo han creído bueno quizás hasta muchos usan calabaza y ni siquiera saben por qué la usan caminan en total ignorancia ni siquiera saben por qué la usan pero estoy contando para que usted se dé cuenta que todo lo que se está haciendo es mentira es engaño es una falacia es tinieblas entonces una vez que Satanás hizo esto se convirtió en una moneda Jack cogió al demonio como moneda y lo metió en su bolsillo según junto a un crucifijo de plata según junto a un crucifijo de plata ahora el crucifijo y el diablo en el bolsillo Jack hizo prometer le digo al diablo porque el diablo le decía suéltame sácame de este bolsillo yo no aguanto esta cruz por favor por favor estupidez esta pero de esta estupidez viene la calabaza por eso te estoy contando y perdone usted que caiga en este terreno de estar porque esto no es mío lo mío es teología pero bueno me lo pidieron que lo enseñara y yo ya lo voy a hacer que pusiera la verdad en relación al asunto ya está el diablo en el bolsillo y está junto con la cruz entonces Dios Jack le dice a Jack le dice a Jack el tramposo le dice a Satanás prométeme que si yo te libero tú no me vas a molestar más por el periodo de un año y así fue pero el año transcurrió Lucifer volvió según la leyenda a lo que Jack lo percibió dijo no este me viene a buscar y Jack como el tramposo según la leyenda le pidió a Satanás que por favor cogiera una manzana situada en el alto en el alto de un árbol que esa sería su última petición para irse con él para disfrutar una última comida antes de su de su tormento eterno porque Satanás se lo venía a buscar para llevárselo cuando el maligno estaba en en lo alto del árbol Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiese Satanás bajarse del árbol como no podía Satanás bajarse del árbol porque estaba la cruz allí Jack le dijo te tengo otra propuesta Satanás le dijo Jack dime leyenda leyenda pero que ha tomado fuerza esta estupidez de la calabaza dime yo voy a borrar la cruz para que baje del árbol pero prométeme que tú no me vas a molestar durante 10 años tú no me vas a volver a molestar no vas a reclamarme el alma no me vas a llevar para el inframundo me vas a dar la libertad por 10 años Satanás cedió al trato entonces aunque el trato fue fue bueno Jack murió ante esos 10 años según la leyenda pero él muere y llegando a las puertas del cielo según la leyenda San Pedro no lo dejó entrar porque era muy malo era muy tramposo en su vida hizo muchas maldades entonces San Pedro lo envió al infierno fíjese esto lo que despena hasta de contarlo donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco Jack podía entrar al infierno iba a quedarse en el limbo entonces todavía enfadado con él Lucifer enfadado con Jack arrojó a Jack unas ascuas ardiendo de supuestamente del fuego del infierno donde Jack atrapó aquellas ascuas con con un nabo él hizo hueco que usó de linterno o sea una calabaza Satanás agarra y les lanza ascuas de fuego carbones encendidos Jack toma los carbones y los mete dentro de la calabaza y le hace unos huecos y lo utiliza como linterna entonces Jack condenado a ambular a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal y sin más luz que su linterna Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna oye así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el calor de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos de Halloween evitando que el espíritu de Jack llame a tu puerta que te parece eso de allí nace la calabaza calabaza que todo el mundo utiliza y muchos no saben ni siquiera por qué la utiliza ni siquiera saben por qué lo utilizan pero mira todo esto tiene un fondo satánico lleno de tinieblas de mentiras de engaño de falacia todo esto es una mentira una leyenda señores que tomó fuerzas como una verdad como que si fuera una verdad ahora vamos a ver el origen del el origen del trick o trike que se llama truco o trato que es lo que lo que los niños disfrazados dicen cuando llegan a las puertas de la casa truco o traco donde sale esto volvemos con la leyenda según la leyenda popular la leyenda popular celta esa leyenda popular de los celta la noche de halloween podían vagar por la tierra además de los espíritus de los muertos toda clase de entre los reinos espirituales podían todo tipo de espíritus podían vagar esto es según la leyenda popular celta repito la noche de halloween podían vagar por la tierra además de los espíritus de los muertos toda clase de entes de los reinos del reino espiritual entre entre todos ellos existía uno especialmente malvado llamado Jack ahí está Jack volvimos a la leyenda que iba por las casas pidiendo truco o trato Jack iba por todas las casas pidiendo truco o trato según la tradición y la leyenda lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco en su hechizo en su maldición que dicho truco consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrían toda clase de infortunio desde ese momento entonces Jack pedía una recompensa cuando llegaba a la puerta de la casa y le abría la puerta y pedía una recompensa que es cuando decía truco traco truco o trato truco o trato trato es dame algo vamos a hacer un pacto vamos a hacer un trato dame algo para no hacerte un truco o sea una maldición un hechizo ok actualmente los niños van por las calles las noches de Halloween disfrazados pidiendo dulces y lanzando la famosa frase truco o trato truco o trato entonces si los habitantes de las casas le dan caramelos galletas dulces chocolates o en lo mejor de los casos dinero esto querría decir que habían aceptado el trato si se negan le dan algún tipo de travesura hacían ellos algún tipo de travesura en el lugar del truco un tipo de travesura como arrojándoles huevos o espumas de afeitar o harina entre otras cosas esto lo hacían tirándolo contra la puerta entonces pero pero al final del asunto es una imitación de la leyenda llena de paganismo todo esto es paganismo disfrazar los niños para estas cosas señores eso es introducirlo al mundo de las tinieblas yo no puedo entender mire hay iglesias que procesan el evangelio que dicen ser hijos de Dios creyentes cantan alabanzas danzan gritos de júbilo gritos de guerra para ustedes contar y están cayendo en la celebración de estas fiestas inclusive disfrazan a sus niños para que caigan en este terreno conozco familias que vinieron a los pastores evangélicos los representantes del reino de la luz ministros a presentar a sus hijos y se los dieron en sus brazos hicieron una oración hubo un ceremonial y la ironía de los casos es que entonces después están disfrazándolos para que vayan a celebrar las fiestas de la Halloween y vayan de casa en casa a estar pidiendo dulces y a expresar truco o trato truco o trato no sabiendo que esto esto es pagano esto es paganismo esto es esto es muerte esto es culto a los muertos esto es satánico esto es tiniebla esto esto es perversidad esto es satanás disfrazado como ángel de luz metido dentro de la iglesia dentro de los hogares cristianos esto no esto no 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 puedo señores esto esto es lo último esto no 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 debe ser mire el apóstol Pablo dice en Efesios en el capítulo 5 verso 11 dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien más bien reprenderla Pablo en Romanos el capítulo 12 verso 2 dice nos conforméis la palabra conformar es el término griego molde lo que Pablo quiso decir es no te metas en el molde no conformes este siglo la palabra siglo es el medio ambiente el ambiente que te rodea porque es derivado de cosmos de mundo el ambiente que te rodea entonces no te metas en el ambiente no participes del ambiente del mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto pero en deuteronomio el capítulo 18 verso 9 al 11 está escrito dice así cito cuando entres Dios hablando con la nación de Israel cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego es lo que hacen porque lo que la gente no sabe es que la misma noche que tú disfrazaste a tus hijos para que vayan a repartir dulces o vayan a pedir dulces y golosinas a la casa con la expresión de truco o trato lo que tú no sabes que esa misma noche se están sacrificando niños a las tinieblas se le está rindiendo rindiendo culto a Satanás con los sacerdotes satánicos que están haciendo eso tú no lo sabes entonces dice no seas hallado en ti que hagas pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación uno ni agorero dos ni sortilejo tres ni hechicero cuatro ni encantador quinto ni adivino sexto ni mago séptimo ni quien consulte a los muertos octavo número ocho o sea todos los rituales fiestas que tengan que ver con muertos con los muertos que esto es Halloween porque esto es una copia de lo que los celtas celebraban y hacían que era la 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 famosa celebración del Sam Aín o Sam Aín eso es una influencia satánica que se metió en los Estados Unidos se entró acá a los Estados Unidos eso es satánico diabólico eso es el el celebrar Halloween es eso está directamente ligado con las tinieblas tiene que ver con la muerte así punto no lo buscas otra cosa y lo duro del caso es que esto fue una fiesta inventada por la iglesia debo decir el día de los santos que es el primero de noviembre y el día de los muertos que es el 2 de noviembre eso lo 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 presentó y lo empezó a celebrar la iglesia católica para contrarrestar la fiesta de Halloween porque aún la iglesia católica la consideró en su principio Halloween como una fiesta pagana porque estudiaron su su procedencia aunque hay iglesias católicas que están celebrando Halloween también esto es un enredo un engaño por todas partes entonces señores esto es Satanás disfrazado como ángel de luz introduciéndose en el mundo y en los hogares aún cristianos yo soy de los que estoy claro y seguro sin lugar a duda que el celebrar la fiesta de Halloween es una abominación a Dios Dios no quiere que sus hijos hagan eso eso es de una forma u otra brindar culto a los muertos en forma indirecta más que todo porque no es indirecta así que el que esté en estas prácticas que sea hijo de Dios que sea alabado por la sangre de Cristo no participe de esto alejense arrepiéntase apártese y no le 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 entregue sus hijos a este tipo de fiesta disfrazándolos disfrazándolos y de una forma indirecta inconsciente usted le está entregando sus hijos a las tinieblas así así que guardas ok se despide el maestro soliseño hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el ministerio de la enseñanza y la evangelización jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los estados unidos al whatsapp más cero uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos y a los correos jose n siete siete briseno a siete siete arroba gmail punto com y a maestro jose briseno punto blogspot.com bendiciones 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 bendiciones